Noticias de hoy, Binance ve entradas de 2.000 millones de dólares en las últimas 24 horas. BlackRock y Fidelity se reunieron con la SEC, XRP se asocia con el Banco de América y Cardano está siendo comprado por ballenas. Primero vamos a arrancar con esta noticia acerca de Binance, parece ser que está desafiando, está controlando el food que tenemos actualmente en el mercado de criptomonedas y es que hemos visto entradas de 2.000 millones de dólares en las últimas 24 horas a raíz de la salida de los grandes ejecutivos de Binance, altos cargos que han renunciado a su puesto por temas personales pero que por lo visto tiene que ver con la fuerte regulación a la cual están siendo sometidos por parte de la SEC y también por parte del continente europeo. Bueno, aquí vemos en esta noticia como se nos indica la entrada masiva de volumen dentro del intercambio más grande actualmente que es el intercambio de Binance. Hemos visto esta tarde también como el CEO de Binance dijo que Binance no es FTX el que está ahora mismo en bancarrota y que tienen pues suficientes recursos como para salir hacia adelante, aunque sí que es verdad que ahora mismo están siendo sometidos a una gran regulación, a una regulación muy estricta porque por lo menos en los Estados Unidos están siendo investigados no solamente por la regulación sino también por diferentes delitos supuestamente, digo supuestamente porque no están confirmados, entre ellos hay que destacar el lavado de dinero y aquí en Europa pues también Francia está investigando por el mismo motivo al intercambio de Binance, Alemania ya le rechazó la licencia y hemos visto como también Países Bajos junto con Bélgica que son los dos fuertes que también ha rechazado el comercio de Binance dentro de dichos países, Austria, Reino Unido, tenemos diferentes países que han rechazado al intercambio más grande actualmente en Europa. Fijaros como dice aquí que hemos visto una entrada de 1.990 millones de dólares en las últimas 24 horas, dice lo que subraya la confianza y el apoyo duraderos que disfruta Binance dentro de la cripto comunidad, aunque como digo ahora mismo estamos siendo sometidos a una gran regulación. De hecho os quería comentar de un intercambio que es regulado y seguro para la gente de Europa porque probablemente se vaya a paralizar el comercio de Binance dentro de los países europeos. Os quería recomendar Bitbubo que además a este mes está regalando un bono de 500 euros simplemente por pasar tus activos de Binance hacia este intercambio. Además es un intercambio como digo regulado y seguro y cuenta con el banco, bueno cuenta con el respaldo del Banco Nacional Holandés y también de la Cámara de Comercio Holandesa. Así que abajo a la inscripción de este vídeo y también en el primer comentario fijado os estaré dejando el link de registro y también el link del vídeo en el cual explico paso a paso cómo conseguir ese bono de 500 euros. Además se puede depositar utilizando Paypal. Aparte de esta noticia tenemos la siguiente también importantísima porque BlackRock y Fidelity se van a reunir con la SEC ya que son los solicitantes de ETF de Bitcoin. Es una reunión, va a ser decisiva de cara para determinar la siguiente entrada o la siguiente Burran para el resto del mercado de criptonas, no solamente para Bitcoin. Y aquí lo tenemos, dice, ¿se disparará el precio de Bitcoin a nuevos máximos históricos? Bueno, la verdad que es complejo saber si el precio va a aumentar después de la aprobación de las ETF porque hace poco Gary Gensler, el presidente de la SEC, rechazó las ETF de Bitcoin. Decía que no se ajustaba a lo que, a la regulación no se ajustaba a lo que viene siendo el modelo de la SEC y por lo tanto no lo aprobaron. Y aquí lo tenemos, dice, la SEC se reunirá con los solicitantes de ETF de Bitcoin incluidos BlackRock y Fidelity Investments lo que marcará un evento significativo en el futuro de la regulación de las criptomonedas. Esto va a marcar un antes y un después, así que veremos a ver en qué termina pues esta reunión. No tenemos fecha de cuándo se van a reunir, me imagino que por temas de seguridad, bueno, más que seguridad y privacidad, no querrán compartir la fecha de cuándo se van a reunir. Y aquí lo tenemos, y fijaros, dice, la aprobación de un ETF de Bitcoin al contado luego de la utilización de un ETF de futuros de Bitcoin apalancado podrá tener implicaciones significativas para la industria de las criptomonedas. Y como digo, es una reunión de gran magnitud que de hecho ahora mismo Bitcoin se está sentando bastante bien en los 30.000 tras haber tocado en el día de hoy el mínimo en los 29.733. Fijaros que se mantiene ahora mismo por encima del soporte que lo tenemos colocado en los 29.896 y estamos ahora mismo en unos 600 dólares, 800 dólares por debajo de la resistencia que tenemos marcada en los 30.982. Prácticamente unos 600 dólares, 700 mejor dicho, perdón, son los que nos separan de esa resistencia. Bueno, de hecho, hemos intentado romper esa resistencia durante el día de ayer pero ha sido prácticamente imposible romper ese muro. Por lo tanto, esperemos que de cara a la siguiente, en el siguiente intento podamos romper esa resistencia porque hemos visto que también en otros tramos, en otras velas, durante otros días no hemos podido atravesar ese muro. Y bueno, pues también una noticia muy importante que tenemos ahora mismo es acerca del token de XRP de Ripple ya que se asocia con el Banco de América. Aquí lo tenemos, fijaros, dice Bank of American Bank, bueno, Bank of American Bank, el Banco de América básicamente se asocia con Ripple para remodelar los pagos transfronterizos. Bueno, para quien no conozca el token de XRP, es de Ripple, tiene una red de pagos que es bastante potente de hecho supera la de Bitcoin y ahora mismo pues tenemos diferentes instituciones financieras y muchos bancos que están ahora mismo pues luchando para integrar el token de XRP junto con su red de pagos para remodelar lo que viene siendo el modelo tradicional de los bancos. Y aquí lo tenemos, dice el Banco de América, reconoció recientemente el papel de Ripple Labs en el sector de pagos en la región de Asia-Pacífico en un informe separado. Dice, el informe enfatiza la importancia de la tecnología blockchain en la digitalización de documentos comerciales y destaca el potencial de Ripple para revolucionar los pagos transfronterizos. Ripple no solamente se asocia con el Banco de América, sino también se ha asociado con el Banco Central Colombiano y hemos visto otras asociaciones con bancos suizos y también un banco en los Emiratos Árabes. Ahora mismo la verdad es que no me acuerdo muy bien del nombre del Banco de los Emiratos, si alguno se acuerda que me lo deja abajo en los comentarios, pero Ripple ya tiene pues una especie de archivo muy potente en cuanto a asociaciones y posibles asociaciones que se puedan realizar de cara al futuro con los bancos internacionales. Todo esto para revolucionar el sistema SWIFT, ¿de acuerdo? Y bueno, pues al fin y al cabo Ripple tiene otro oponente, que es el XLM de Stellar, pero ahora mismo vemos como estos dos tokens están consiguiendo pues marcar la diferencia en el resto del mercado. Como siempre he dicho también, hay que asociarse con nuestro enemigo, que en este caso son los bancos, porque las criptomonedas vienen a sustituir en los propios bancos. Entonces si los bancos te están reclamando para trabajar con ellos, pues yo creo que es la mejor asociación que se puede conseguir, ¿no? Que nos asociemos, que se adapte el token de XRP a la red actual o el sistema actual financiero, eso sería pues bastante bueno que se pueda adaptar. Al fin y al cabo van a conseguir ganancias tanto para los bancos como para los propios holders y los propios investigadores del token de XRP, los propios investors, ¿vale? También hay que destacar que ahora mismo el token de XRP se encuentra como retenido porque tiene una disputa, recordamos, contra la SEC y aún no ha sido resuelta más de dos años, así que ahora mismo lo que tenemos que tener es la resolución de esa disputa para después ya finiquitar pues todos los acuerdos o todos los posibles acuerdos que tengamos con los bancos. Mientras tanto va a ser complejo que se pueda llegar a incluir el token de XRP junto con su red de pagos en cualquier sistema financiero. La siguiente noticia también es muy importante porque vemos que hay grandes compras para el token de ADA Cardano. Bueno, fijaros, dice, ballenas millonarias de Cardano en una juera de compras constante mientras el precio de ADA Cardano se emburla del próximo movimiento. Bueno, parece ser que tenemos grandes compras que se han realizado en las últimas 24 horas y aquí dice, según los datos de IntoTheBlock, las direcciones millonarias de Cardano han aumentado sus tenencias en los últimos 30 días. Parece ser que las ballenas están aumentando su holding. Ya sabéis que ahora mismo cuando caen mucho los precios hay mucha gente que le entra el pánico, ¿no? Pero no es para que te entre el pánico. Realmente cuando baja mucho el mercado, cuando tenemos color rojo, realmente es cuando hay que aprovechar realmente y cuando sube mucho el precio, cuando tenemos la noticia, es cuando hay que vender realmente en ese momento. Y lo que están haciendo ahora mismo las ballenas, como ha bajado mucho el precio de ADA Cardano a raíz de la disputa que se ha iniciado y demás, pues están acumulando grandes cantidades que probablemente cuando sube el precio o por lo menos se coloque más o menos a la altura del pre-colapso, entre comillas, que hemos tenido después de la demanda, pues vender. Pero ahora mismo son momentos realmente para intentar acumular, porque no son momentos para vender. Seguimos estando con bastante incertidumbre y hasta que no tengamos la señal clara de que el mercado va a marcar una tendencia alcista, no conviene vender en estos momentos. Así que nada chicos, espero que nos ha gustado el vídeo. Si os ha gustado, dejad vuestro like, suscribiros a este canal para que no perdáis ninguna novedad. Y nos vemos en el siguiente vídeo.